El viernes 5 de mayo en el auditorio de nuestra universidad se llevó a cabo una nueva fecha del Rocódromo Rodante, en esta oportunidad con la presentación de la banda Armagedón. Esta actividad gratuita y abierta a toda la comunidad fue organizada por la unidad de vinculación cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Muy contento porque esta es mi presentación oficial con la banda y bueno presentando un EP que próximamente vamos a hacer el disco que sería el cuarto disco y nada con muchas expectativas y muy contentos porque este es un espacio especial que le están brindando las bandas, la universidad y nada estamos muy contentos, acá estamos con los compañeros. Un agradecimiento para la gente de la UNAJ, para la gente que hace el Rocódromo que es un espacio que está bueno porque es un espacio gratuito, o sea puede abarcar a todo tipo de gente y bueno no sé, está bueno porque estamos haciendo una movida solidaria aparte de eso que es algo que se programó entre todos los chicos y bueno agradecemos por el espacio. Arreando Bestias es un cambio de nombre de Armagedón en el momento de una ruptura que se llevó allá por el 2006 y bueno decidimos cambiar el nombre de Arreando Bestias. Cuando vuelve a Armagedón, Arreando Bestias pasa a ser una banda independiente de lo que es Armagedón, quedan dos bandas hermanadas, entonces es lo que se va a ver esta noche hoy, con mis compañeros vamos a abrir el show, tenemos un trabajo editado en el 2009 que es el camino que lleva a la fosa y bueno trabajando en temas nuevos con los chicos, siempre laburando para crear, para crear música y con las ganas que le ponen con sus laburos, con sus cosas, con sus tiempos para darle para adelante. ¿Qué se siente? No, y la verdad que es una satisfacción saber que tenemos una persona en la cual hace una, digamos, una trayectoria, digamos, en el ambiente del under del heavy metal, más allá de la trayectoria que tenga, hoy nos damos cuenta que tenemos hoy una persona en la cual le brinda honores al heavy metal en sí, en el under, digamos, pero creo que estamos a la altura de poder brindar un gran show, tanto como a Armagedón y a Arreando Bestias, además que ya es una banda nuevita, ¿no? Pero dentro de todo, o sea, sin faltar respeto a nadie, hacemos un heavy metal que nos gusta, creo que le gusta a la gente, no es un heavy metal, es un heavy metal, digamos, no tradicional, un poco más elaborado, pero obviamente preocupados para que obviamente le llegue a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!